Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. En lo que va del mes de octubre en materia de precipitaciones se puede decir que se han dado muy buenos acumulados en la zona de influencia de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Para la provincia de Córdoba se espera que superemos el promedio histórico para el mes en curso. Según nuestra red de estaciones meteorológicas de la Bolsa de Cereales de Córdoba, podemos decir que los mayores acumulados se dieron al sudeste en la localidad de Cruz Alta con 166 mm, seguido por la localidad de Río Segundo de Corralito con 162 mm. Estos aportes, además, está a decir que son muy importantes para el cultivo de trigo que está transitando su periodo crítico. En cuanto a los cultivos estivales, estas precipitaciones permitirían recargar el perfil de suelo pensando en la siembra estival. Según nuestra red de colaboradores del Departamento de Información Agronómica, podemos decir que el cultivo de soja recién está comenzando con un 1% de avance de siembra, seguido por maní con un 2% que presenta retrasos con respecto a campañas anteriores. Y el cultivo de maíz es el que lleva más avance con un 10% en, sobre todo, el sudeste de la provincia que se siembra de manera temprana. En cuanto al cultivo de girasol, lleva un 11% de avance de siembra y lleva un retraso del 30% con respecto a campañas previas y se debe principalmente a la falta de agua en el perfil, según nuestros colaboradores, antes de las últimas lluvias. En cuanto al pronóstico, se espera que continúen las precipitaciones. Según distintos modelos de predicción del tiempo, se esperan grandes acumulas en la región centro del país para los próximos días, con temperaturas máximas que alcanzarán entre los 25 y 30 grados centro. Nos invitamos a pasar por nuestro web www.clima.bssba.org.ar donde encontrarán más de 118 estaciones meteorológicas donde podrán ver las condiciones climáticas en tiempo real.